Bueno, como saben, ayer teníamos sesión de control y el presidente llegó a esa sesión de control. Yo estuve en esa sesión de control y volaba por la tarde para estar aquí en Canarias y yo supe de su carta cuando aterricé. Quiero decir con esto que ha sido una decisión personal que respetamos absolutamente del presidente que sale de sus entrañas, que no es frente a lo que dice Feijón nada preparado, ni se quiere victimizar, ni es un pose ni es un postureo. Es una reacción humana de alguien que está trasladándole una carta a todos los españoles a quienes les pido, a todos los españoles y españolas, que la lean, que la lean quien no lo haya hecho y que entiendan qué queremos en el caminar de la democracia de nuestro país. Todo esto surge de una denuncia de un sindicato ultraderechista que entre las pruebas que entrega el juzgado y al juez está el que se le haya dado una subvención a una mujer que se llama Begoña Gómez, pero que ya se sabe, está acreditado, que no es la mujer del presidente del gobierno. Por tanto es un bulo, es una falsedad, es una mentira, es enfangar la política, es dañar a las personas que están al lado de los representantes públicos, es desacreditar lo más loable que es la defensa del interés general, que sitúan en nosotros quienes terminan votándonos en las urnas. Y que hay un gobierno legítimo, con una mayoría en el Congreso, que soporta permanentemente por parte de la oposición, del Partido Popular y de la ultraderecha, ataques personales, ataques que nada tienen que ver con el interés de los ciudadanos, buscando cuestiones que están muy alejadas del sentir de la gente que quiere que se hable de empleo, que se hable de vivienda, que se hable de protección a los servicios básicos esenciales, de sanidad, de las cosas relevantes. Y no, estamos ante denuncias con bulos lamentables. Y por tanto todo mi apoyo, como ministro del gobierno de España, como compañero, al presidente Sánchez y el gobierno de España va a seguir trabajando en estos días, aquí estoy con la agenda, para seguir respondiendo al trabajo que nos encomendó el presidente Sánchez. Perfectamente. Ha tenido que aguantar durante estos 10 años muchísimos embates, embistes, ataques, mentiras y falsedades. Y ahora le toca realmente a algo que es muy propio, que es la familia, la familia, que no son los representantes públicos, que tenemos que preservarla. Y tenemos que exigirle también al resto de los partidos que lo preserven, y no que se haga un uso torticero de lo que es las herramientas y los instrumentos que tienen que velar por la justicia y por la verdad para intentar dañar al rival político. Tiene que reflexionar en la oposición. ¿Cree usted que Pedro Sánchez dimitirá? Repito, en estos momentos respetemos el tiempo que le ha pedido. El lunes comparecerá en rueda de prensa y ahí él comunicará su decisión. Pero sí quiero decirle claramente a toda la opinión pública, a quienes automáticamente salieron a los medios de comunicación hablando de postureo, de victimización, que esperaba otra altura de mira. Esperaba otra posición, esperaba un respeto a la persona que ha decidido tomarse unos días porque está ante una situación de una tremenda presión absolutamente injusta. Y la prueba es la que acabo de poner sobre la mesa. Entre la documentación entregada por ese sindicato ultraderechista al juez está una mentira y un bulo entre otras mentiras y bulos. Y por tanto tenemos que pelear contra las mentiras y los bulos. Cuando decía antes que se intenta igualar los años de la democracia con los años de dictadura, lo que se pretende es blanquear a la dictadura. Y eso es una mentira, eso es un bulo. Y los demócratas tenemos que defender la democracia, la libertad. Y ante los bulos y las mentiras todos los partidos debieran firmar un verdadero pacto. Porque si no lo que vence, lo que pudiera vencer, y por supuesto que nos vamos a enfrentar a ello, y no vencerán, serán las falsedades, las mentiras, la desinformación y el uso fraudulento de lo que es la comunicación para intentar torcer la voluntad popular.